Bueno, muy bien, chavos. Bueno, entonces, ya vimos estos conceptos, ¿no? A ver, nada más para que nos veamos nuevamente. ¿Cuáles son los conceptos que me interesa que tengan bien, bien, bien aprendidos? Objeto, atributo y método. Y aquí me faltó uno. GetLab. Clase. ¿Cómo se relacionan entre ellos, chavos? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Yo voy a declarar una clase. Dentro de la clase, yo voy a tener método sí, atributos. ¿Están de acuerdo? Y ya en el programa, yo necesito crear objetos a partir de una clase. La clase solamente me permite la declaración, porque es el molde. En el molde yo especifico qué atributos tiene y qué métodos tiene. Pero ya en el programa en sí, lo que necesito es crear objetos, crear instancias de la clase. Más o menos como lo habían manejado hasta ahorita ustedes, es que los atributos son las variables, es donde voy a guardar información, y los métodos es la parte funcional. La gran diferencia es que tanto funciones como métodos se encapsulan dentro de algo llamado clase. Y para que yo pueda ejecutar esos métodos y para poder tener acceso a esos atributos, necesito crear un objeto de ese tipo de clase. Y para que yo pueda ejecutar esos métodos, necesito crear un objeto de ese tipo de clase. Y para que yo pueda ejecutar esos métodos, necesito crear un objeto de esas cosas para programar en Java. Pues para poder trabajar nosotros en objetos, lo primero que necesitamos hacerlo en dos pasos. Lo primero que debemos de hacer nosotros es crear lo que llamamos referencias. Y nosotros creemos una clase que se llama precio. Podemos nosotros crear, por ejemplo, una referencia que se llame p. Es muy similar a como nosotros declarábamos una variable primitiva. Es decir, nosotros ponemos el tipo de la clase, por ejemplo, aquí está precio, y luego el nombre del objeto. Que más bien del objeto es la referencia. Entonces, aquí estoy diciendo que es la clase precio, estoy creando una referencia que se llama p. ¿De qué tipo es p? De tipo precio. Pero aquí lo único que estoy haciendo es crear la referencia. Acuérdense. Todavía no existe el objeto. Aquí está p y no está apuntando a nada. La referencia o puntero, como se conocen en temas más, tiene la misión de almacenar la dirección de memoria a donde apuntan los componentes de la instancia que todavía no se crean. Todavía no estoy creando. Pero la referencia es la idea, que va a apuntar ese lugar de memoria. Pero antes de esto, hasta aquí, decimos que la referencia está apuntando a un lugar de dirección nulo, porque no tiene nada. ¿De acuerdo? Es que en realidad no existe el objeto todavía. Lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es, ahora sí, crear el objeto y hacer que ese apuntador p, esa referencia p, apunte hacia ese objeto. Que es lo que ven aquí. Que es la creación de la instancia, es decir, la creación del objeto, que está referenciado por p. Pero el objeto en sí, chavos, es este. Lo que ustedes nada más están creando es una referencia hacia él. Lo que conocían como variable es simplemente la referencia. ¿Ok? ¿Qué deben de hacer para eso? Ustedes deben de usar la instracción new. ¿Cómo se hace? Identificador de la clase, por ejemplo, precio. Identificador de la referencia q es igual a new precio. ¿Qué estoy haciendo con new precio? Aquí es donde estoy creando el objeto y se lo estoy asignando la referencia a q. En ese momento aquí, como ven, en el diagrama de abajo, q está apuntando ya a un objeto de tipo precio que fue creado. Entonces, q es solamente la referencia y aquí la referencia es la que está apuntando a un objeto. ¿Ok? Entonces, volvamos nuevamente. Es como ir viendo un tema y repasándolo, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, los perros, ¿no? Tengo una clase que se llama perro. Tengo atributos como estos. Raza, tamaño, año, color. Y tengo comportamientos, métodos, que es como comer, dormir, sentar, correr. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en base a esta clase, donde define sus atributos y sus métodos, yo puedo crear objetos como es este objeto de aquí, que es un mastín napolitano, que es de tamaño grande, es de edad 5 años y de color negro. Pero tengo otros dos objetos que son otros perros ya de la vida real. Yo los clasifiqué a través de esto. Y cuando hago esto, estoy distanciando, estoy creando un objeto de este tipo que es la clase de perro. ¿Están de acuerdo? Ok. Esto ya lo vemos. Pues, ¿cómo se traduce estas dos cosas, chavos, nada más? Pues, de cómo creo un objeto yo acá. En Eclipse, ¿no? En Java. Entonces, tengo aquí un proyecto, un blanco, que acabo de crear, con una clase principal. Y vamos a crear una nueva clase. ¿Ok? Pues, para eso, nos vamos aquí a File, le damos New, le damos Class. Y le vamos a poner, por ejemplo, Auto. Es mi clase Auto. Quiero que sea pública. No voy a tener el Main. Y le doy Finish. Y ya tengo una clase que se llama Auto. Entonces, vamos a crear un objeto de tipo Auto. Me regreso aquí a la principal. Y, ¿qué decía en la presentación? Primero hago, pongo el tipo de dato. El tipo de dato que es Auto. Ya lo guardé del otro lado. Luego, el nombre de la referencia. Referencia Auto. Punto y comp. ¿Qué estamos creando ahí, chavos, entonces? Estamos creando solamente una referencia a un objeto que puede ser de tipo Auto. Pero el objeto todavía no existe. Lo cual quiere decir que esta referencia está apuntando hasta aquí. Estaría apuntando a NULL. ¿Cuándo vamos a crear ya el objeto? Cuando nosotros igualemos esa referencia a la creación, a través del uso de la palabra New, de un objeto. Y para eso ponemos el nombre de la clase. Abrimos y cerramos paréntesis. Punto y coma. Esto que está aquí del lado derecho es lo que crea el Auto en sí. Es decir, que crea un objeto de la clase que tengo acá que se llama Auto. Aunque ahorita no tiene atributos y métodos, no importa, pero lo está creando. Está creando una clase que no tiene atributos y métodos, pero al fin y al cabo no deja de ser una clase. Entonces hago que este nuevo Auto que acabo de crear sea referenciado por la referencia que crea acá arriba, que es de tipo Auto. Referencia Auto. Entonces ya estoy creando, como ven aquí, un objeto de tipo Auto. Y así podría crear por otra clase. Por ejemplo, Java. Nueva clase. Y le ponemos, por ejemplo, propietario. Tengo mi clase propietario y si quiero crear un propietario, ¿qué debo de hacer, chavos? Pues debo de crear primero la referencia. Referencia 1. Le estoy poniendo. Y luego crear el objeto y asignárselo a esa referencia. Referencia 1 es igual a new. Propietario. ¿Ok? Con eso estoy creando objetos a partir de una clase que está definida acá. Aunque ahorita la clase no tenga ni métodos, ni atributos. ¿Dudas hasta aquí, chavos? ¿Qué importante que vimos aquí, por ejemplo, es de que, acuérdense que yo puedo crear todos los objetos que yo quiera, ¿no? Entonces puedo crear otra preferencia, pero obviamente necesito que alguien apunte a ese objeto. Entonces puedo poner aquí, por ejemplo, referencia 2 Auto. Y le doy ref2 Auto es igual a new Auto. Entonces estoy creando, estoy creando otro objeto. Entonces, por un lado, referencia Auto está apuntando un objeto. Y ref2 Auto está apuntando a otro objeto. Pero los dos son autos. Regresando aquí al auto, yo podría, por ejemplo, entonces, definir un comportamiento del auto que es encender, por ejemplo. Entonces le voy a poner ahorita public void encender. Entonces, uno de los comportamientos que tiene un auto es encender. Y aquí puedo poner, pues ahora sí, que todo el código que yo quiera, que determina el común siendo un auto. Pero para la principal, lo único que debo de decir es que el auto encienda. Entonces, yo puedo hacer que encienda el auto que hace referencia esta referencia o el auto que hace referencia esta referencia. ¿Cómo lo hago? Con el nombre de la referencia. Y a través del operador punto, puedo acceder a sus atributos y a sus métodos. Y aquí está el método encender. Y lo puedo hacer también de la otra, ¿no? Referencia auto punto encender también. Se pueden ver, ya me sale aquí como parte de ciertos métodos que ya tienen por lefaule. Es decir, que son deledados. Vamos a ver más adelante lo que es la herencia. Uno de ellos es el que yo ya definí que es encender. Entonces, una cosa es crear la referencia de la clase. Y la otra es crear el objeto al cual está apuntando esa referencia. Y yo acá estoy creando una clase, public class auto. Y por el momento le estoy definiendo un comportamiento que es un método que se llama encender. Con los atributos es un poquito ya más difícil. Lo vamos a ver más adelante. Pero en sí, los atributos son variables que vamos a definir aquí. Con la diferencia que esas variables que definamos aquí pueden ser accedidos desde otro programa o otra clase. Porque yo puedo tener variables dentro de auto que sean solamente de auto. Por eso nos sirve la parte de encapsulamiento. Yo puedo crear variables ahí en auto, digamos locales, que por lo tanto desde principal no podría yo acceder a ellos. Cuando yo voy a crear, cuando yo crea atributos, la idea es que yo pueda jalar o meter información en esas variables. Y eso sí se le conocen como atributos. Entonces, por ejemplo, el color del auto, etcétera, los tenemos que definir a través de atributos. Para eso necesito que en la siguiente clase ustedes estudien lo que es el get y el set. Para ver cómo definimos los atributos de una clase. Aquí ya vimos cómo se declara una clase en Java y cómo se declara un método. Poco a poco vamos a ver cómo la siguiente clase ya viene en la teoría de declaración de una clase con sus métodos y atributos. Pero bueno, ahorita ya, como ven, algo muy sencillo fue esto que hicimos aquí. Todo objeto va a tener entonces una referencia hacia él. Todo objeto. ¿Ok? ¿Dudas, chavos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Qué es lo que deben de estudiar? ¿L deben de estudiar del libro? Déjenme compartírselos aquí. Fundamentos de programación. El capítulo 15 y el capítulo 16. Ahorita lo que vimos nosotros hasta hoy fue el capítulo 15. Vamos a ver algo del 16, la siguiente clase. Y vamos a ver también del libro de Java, también el capítulo de objetos. Ahí se los puse en Facebook. Nada más es estudiar la parte, estos mismos conceptos que ya estudiamos hoy. Clase, método, atributo, etcétera, etcétera. Quiero que los repasen nuevamente. Los conceptos, quiero que los tengan muy bien definidos y entendidos. Y como empezamos a ver ahorita al final, ya vamos a empezar a hacerlo en Java. Ya vimos cómo se declara una clase, cómo se instancia y cómo se hace una referencia hacia él. El punto. No es el punto, es con el new. En qué momento creas el objeto con la palabra new. Y para yo poder acceder a atributos y métodos del objeto, uso el punto. Con el punto accedes, puedes acceder, puedes acceder a los atributos y a los métodos de la clase. Depende de qué sea el objeto. En mi caso, por ejemplo, este objeto, referencia auto, es de tipo auto. Eso me permite acceder a los atributos y métodos que yo tenga definidos. Uno de los métodos es el de encender. Si yo, aquí por ejemplo, a ver si me deja hacerlo así. Si lo pongo que es privado, ¿qué pasa? Me marca error, ¿no? Porque puede ser una función que sea interna del auto. Yo, por ejemplo, para encender el auto, hay una función que es bombear gasolina. El bombeo de la gasolina no lo hace el usuario. Es una función dentro del auto para poder encender. Entonces, es una función que sí existe dentro del auto, pero que no es pública. Es decir, que no tiene por qué saberla el usuario. Entonces, al ponerla yo pública, lo que hago es de que cualquiera puede llamar a un auto y usarla. Pero si la pongo privada, quiere decir que no. Entonces, el operador del punto lo que nos permite es acceder a esas propiedades, a esos atributos y a esos métodos que son públicos de una clase u objeto. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Bueno, entonces, ¿qué necesito, chavos? Necesito que, obviamente, no todos me han enviado sus prácticas, los exámenes resueltos que les pedí. Entonces, háganlos porque es importante que repasen todo a nivel código antes de que empecemos ahorita con el código del objeto. Ya en la siguiente clase vamos a hacer la primera migración, que es la calculadora. La vamos a dejar aquí en el objeto. Entonces, hagan sus prácticas, por favor. Los ejercicios que les dejé en el examen, por favor, y me los envía. Quedamos a ver el jueves. El jueves vamos a profundizar un poquito más en esto, de objetos. Y vamos a empezar a hacer ya la migración de un primer programa, que fue la calculadora, a esta metodología, a este paradigma que es de orienta a objetos. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Las calificaciones, no sé, chavos. Déjenme revisarlo y, como les digo, yo normalmente no lo hago, ¿no? Ni los ilusiono de mal ni los desilusiono, ¿no? Porque en realidad hay gente que les das una buena calificación y se confían y repueban. Y, al contrario, hay gente que se desilusiona también demasiado y ya ni siquiera presenta el segundo, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es simplemente echenle ganas, porque el segundo parecial es realmente el bueno, ¿no? Para las prácticas, se supone que era hasta hoy, pero bueno, esta semana, chavos. Esta semana, por favor, traten de hacerlas ustedes, sobre todo. De manera de repaso, para entrar ahorita en estos objetos que, como ven, les va a cambiar un poquito la forma como gira la piedra, ¿no? Bueno, déjenme entonces aprovechar y pasar lista. Déjenme... 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 Gracias por ver el video.